Vamos a iniciar con un temita ecuatoriano, los saxofones ecuatorianos para todos ustedes. Así que vamos a iniciar con el temita sabroso y vámonos, vámonos con más amor. Este temita ya lo conoces, hoy a cargo de DJ Pau, esta noche. Que vengan los saludos para las sombras 18. Las casitas forever, escúchalo, esas famosísimas casitas forever, el famoso momenluco, de las cumbias ecuatorianas. Ya no me llames, venga el sabor. Saluditos para el Barbie, de parte del Buen Bike. Escúchala con mis roches. Saluditos para toda la gente en la Unión Americana. En Denver, Colorado, sí señor. Es Ingeniero Montarbo. Ya llegó el Clásico 60, hoy en San Isidro Boxa. Y el Barrio de los Conitos. Allá en San Salvador, en Rodrigo. Y para la gente de Sonido La Bomba, ya presentes. Organización Chocos Malos. En Izmiquilpan, Hidalgo, ya presentes. Saluditos para la Naceli Pérez, que ya nos está viendo. Para toda la Forever Tech. Es el Flow, es el Poncho. Y vengan los saludos. Organización Casitas Forever. Es el Chucky, es el Chaneke. Es el Oscar. Es el famosísimo Oscar. Las Casitas Forever, papá. Escucha los saxofones. Hoy con los titos. En la cabina del Destroyer. Y ese famoso DJ. Barrio y Sonidero. Mi carnalito, el Clon. Hasta la Unión Americana. Allá en Nueva York. Escuchándonos esta noche. Vengan los saludos. Para la gente de Jojoatitlán. El Chavito. Cómo me gusta esta cumbia. Cumbia ecuatoriana. Para el fofosísimo Cavernas. Hasta Atlanta, Georgia. Es la organización bofos. En ojos de agua Hidalgo. Saluditos para toda mi gente de Georgia. Atlanta, Georgia. Se va el temita esta noche. Hasta ahí quedó el temita de cumbia. Hasta ahí quedó el temita de cumbia.